A nivel nacional, ¿cómo le fue? ¿Cuáles son los otros temas que hablaron? Sí, así es. Estuvimos en la asunción de la nueva ministra de Desarrollo Social de Nación, de Victoria Toroza Paz, que dejaba su cargo como diputada nacional para ocuparse de esta cartera tan sensible y con quien interactuamos en el día a día en función de las necesidades y de las inquietudes que tenemos los sanjuaninos. Es una persona con la que ya hemos tenido mucho trato, mucho vínculo, tenemos confianza, inclusive hay amistad. Así que bueno, estamos esperando lo que seguramente va a ser una convocatoria amplia en el marco del Consejo Federal. Digo, se van a convocar a cada uno de los referentes y a cada uno de los ministros o ministras de cada provincia, seguramente en los próximos días para una reunión, pero bueno, no obstante eso, nosotros vamos a interactuar también con ella, con los funcionarios. Ha habido recambio, no tanto, pero bueno, ya hemos tenido contacto con alguna de las piezas más importantes dentro de lo que es el organigrama de desarrollo social de Nación, a los efectos de plantear algunas cuestiones, como por ejemplo algo que se viene en los próximos meses, que son las colonias de verano, para lo cual siempre recibimos apoyo de desarrollo social de Nación. Es cierto, se ha expresado la ministra en el mismo sentido en el que se venía manejando Zabaleta, el ministro anterior, en función de generar un ordenamiento que de hecho hoy en la provincia de San Juan y en todas las provincias del país se está llevando adelante esta especie de relevamiento de los programas sociales, fundamentalmente del Potenciar, de manera conjunta con la Universidad Nacional de San Juan, que de hecho se firmó un convenio aquí en San Juan también al respecto, y se está haciendo este relevamiento, que tiene que ver con poder obtener información en función de qué tarea y en qué sector está trabajando cada uno de los beneficiarios. ¿Se está de acuerdo con este techo de los planes sociales? A ver, nosotros acatamos toda la normativa que viene desde el Gobierno Nacional, obviamente si ellos determinan que no van a otorgar más programas, tampoco lo podemos hacer nosotros desde la provincia, anteriormente se les asignaba en cupo a las provincias y se les asignaba cupo también a las organizaciones sociales. Hoy, bueno, supongo que esta postura tiene que ver con esperar este relevamiento que hoy se está desarrollando en todo el país, en función de eso seguramente a posteriori tomará ya una decisión de manera definitiva. ¿El relevamiento ya empezó en San Juan, ministro? Sí, lo está haciendo la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué zonas? Nosotros, en realidad no se hace por zona, en realidad se hace en función de quienes monitorean los planes sociales, que son organizaciones sociales, que también es el Ministerio de Desarrollo Humano como... Así que bueno, creo que en definitiva hay un camino, digo, bastante allanado en este sentido. Esta decisión no complica la provincia de San Juan, digo, pero entiendo que es una decisión o es una opinión de ella en este sentido, porque va a esperar los resultados de este relevamiento. Luego, obviamente, se va a expresar al respecto. ¿Cuántos planes sociales tiene hoy San Juan que dependen de esta cartera? Nosotros que dependen de la unidad de gestión del Ministerio de Desarrollo Humano, alrededor de 4.000, obviamente que hay muchos más, yo calculo que hay alrededor de 17 o 18.000 planes sociales hoy en la provincia de San Juan, pero es una información que vamos a conocer en virtud de este relevamiento. Claramente hay organizaciones sociales que monitorean una cantidad considerable de programas, pero nosotros no lo sabemos. Sí lo vamos a saber una vez que Nación tenga todos estos datos fruto del trabajo que hace la universidad para obtener este gran relevamiento. Ministro, visitó la Casa de San Juan en Buenos Aires. ¿Cuáles fueron las conclusiones que sacó de esa reunión? Sí, visitamos la Casa de San Juan en Buenos Aires, que desarrolla la verdad que un trabajo por demás importante en función de aquellas personas que tienen un problema de salud y que por lo tanto están como parte de ese tratamiento en algún hospital de Buenos Aires, en el Garrahan, en el italiano, bueno, en alguno de ellos. La Casa de San Juan es la que interactúa con las personas que en muchos casos por primera vez llegan a Buenos Aires, los orienta, estas personas se deben alojar allí de manera temporal. Hay familias que, como en el caso de una señora con la que charlábamos, ya lleva tres años en Buenos Aires. Pero bueno, la Casa de San Juan es la que genera esta interacción entre las personas que llegan a Buenos Aires, con el hospital, se les ayuda económicamente. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, les otorga un subsidio para que puedan pagar el alquiler de algún departamento, para que puedan estar alojados en algún hotel, para que puedan acceder al transporte, a la comida. Pero además ahora nosotros les vamos a generar una especie, algo muy parecido a lo que son las becas de transporte aquí en la provincia de San Juan y la beca de conectividad que se les da a los estudiantes. También les vamos a otorgar esta especie de beca a aquellas familias que están en Buenos Aires, para que tengan disponibilidad en su teléfono, ellos se manejan mucho con los hospitales, reciben correos con historias clínicas. Digo, hay una tarea por demás importante, pero también les vamos a generar la posibilidad de que puedan viajar de manera gratuita en el transporte público de pasajeros en la provincia de Buenos Aires.